Enamórate del febrero de Univisión. Será tuyo, será nuestro. Premio Lo Nuestro 2011. Tu corazón latirá como nunca. Lucero, Cristian Castro, Prince Royce, Pitbull, Camila, Tito el Bambino, La Arrolladora Bandelimón, Huisin y Yandel, Intocable, Angélica Valle, Jaime Camil. Premio Lo Nuestro 2011. El jueves 17. Enamórate del febrero de Univisión.